Buenos días, soy César Espinel y me gustaría contaros un poquito en qué va a consistir el viaje, el recorrido, la visita guiada por los parques y jardines emblemáticos de Madrid y alrededores, concretamente mi parte que es el Parque del Retiro. Si os habéis metido en la página web habréis visto que va a ser una selección de cuatro parques y jardines. Empezaré yo guiando al grupo por el Parque del Retiro. Mi compañero y mentor Jaime Buigas lo hará por el Parque del Capricho y los Jardines de la Granja de San Ildefonso en Segovia y Palmira Pozuelo se encargará del Jardín Botánico. Es un acercamiento, una nueva visión sobre emplazamientos, sobre lugares que la mayoría conocemos, que hemos visto muchas veces, de los que hemos oído hablar, pero queremos dar una nueva visión sobre esos elementos. En el caso de Palmira, pues ella ya os lo explicará, se centrará más en el tema de la botánica. Y Jaime y yo nos vamos a dedicar a las cuestiones de la simbología, presentes también en estas zonas ajardinadas o parques. En el caso de Jaime, que también os lo contará él, van a ser dos recorridos por jardines iniciáticos, jardines que se crearon, que fueron diseñados explícitamente para mostrar un recorrido iniciático, un viaje del héroe. En mi caso, el Parque del Retiro no fue concebido en un origen para cumplir esa función. Una rememoración de las antiguas religiones mistéricas, de las escuelas de misterios, donde el visitante, encarnando de nuevo a ese héroe mitológico, va cumpliendo una serie de paradas, una serie de objetivos, de pasos, hasta alcanzar su completa transfiguración, su completa transformación personal en algo superior, y entendemos que mejor, a lo que era cuando había entrado en esa estancia, es decir, la muerte profana y su conversión en algo sacro. Eso fueron diseñados tanto el Parque del Capricho como los jardines de la granja de San Ildefonso para cumplir ese objetivo. En mi caso, el Parque del Retiro fue concebido, fue diseñado en 1630, es decir, la primera mitad del siglo XVII, por el conde duque de Olivares, valido de Felipe IV, es decir, su mano derecha, para, como simplemente una especie de, llamémoslo entretenimiento, llamémoslo un espacio donde el rey, su familia real, la corte, poder abstraerse, poder relajarse, poder descansar, de las vicisitudes de una vida ajetreada en el Madrid de aquella época, en España, en todo el territorio español. Entonces, el conde duque concibió ese jardín para regalárselo al rey simplemente por eso, por el retiro. De hecho, Felipe IV tenía un palacio allí, el Palacio del Buen Retiro. Y el Parque del Retiro se concibió como una zona jardinada donde poder simplemente relajarse. Una vez que estemos haciendo el recorrido, haciendo esta ruta, hablaremos un poquito de esta, diría casi necesidad humana, de construir espacios ajardinados, de dominar, en cierto sentido, la naturaleza dentro de un espacio urbano para recrear unos paraísos, una idílica y mitológica edad de oro que aparece en prácticamente todas las tradiciones espirituales de la antigüedad, como los hombres de poder, los grandes monarcas, no solamente en España, sino en todo el mundo. Hay zonas ajardinadas, hay bosques, hay jardines en Persia, en la India, en China, en Babilonia, en Egipto, en Grecia, en Roma, en Occidente y, por supuesto, en España. Entonces, el retiro es probablemente un eco de todos estos jardines que buscaban imitar ese paraíso primordial, ese jardín de Edén, para goce y disfrute de la monarquía española. Nuestro recorrido empezará en la Puerta de Alcalá, que si bien no está estrictamente dentro del Parque del Retiro, sí estará vinculado con su historia y, sobre todo, con lo del tema que nos interesa a nosotros, que es el simbolismo. Y un simbolismo, por cierto, doble, pero es cierto que la Puerta de Alcalá no es de los tiempos de Felipe IV, sino que habría que esperar a la dinastía de los Borbones y, concretamente, al rey Carlos III. Pero ya hablaremos. Veremos también muchos simbolismos y, sobre todo, muchos lugares que pasan desapercibidos. La gente, cuando va al retiro, pues se suele acercar al Gran Estanque. Suele deambular un poco por allí. El Palacio de Cristal es otro de los grandes lugares que, por supuesto, veremos. Pero también nos acercaremos a zonas, digamos, más ocultas, como, por ejemplo, la Fuente Egipcia, al lado de ese Gran Estanque que pasa muchísimas veces desapercibido. La Montaña Artificial, también, que será uno de los puntos fuertes de la obra del último premio Planeta, Javier Sierra, con el Fuego Invisible. Esta Montaña Artificial del Retiro será uno de los escenarios de la novela y hablaremos de por qué es importante, quién la mandó a construir, por qué se construyó. Bueno, nos acercaremos también a la llamada Casita del Pescador, un lugar aparentemente idílico, bucólico completamente, que sorprende que esté ahí, que mucha gente no ha visto nunca. Y también nos acercaremos, por ejemplo, al que será el gran punto fuerte de la visita, que será la Fuente del Ángel Caída, una de las pocas esculturas dedicadas a Lucifer que hay en el mundo, ubicada donde antes estaba la fábrica de porcelana. Y veremos las peculiaridades simbólicas, mitológicas, emblemáticas, de la presencia de esfinges, de mitos plasmados en esculturas, sobre todo, y de toda una distribución mitológica y simbólica tan en auge en Occidente a partir del siglo XVII, sobre todo en el XVIII, y veremos qué nos intenta transmitir todos esos símbolos, todas estas representaciones de un pasado simbólico, metafórico, poético, y a qué realidad atañen. Así que espero veros. A todos esto seguramente no será la única vez que lo hagamos. Desarrollaremos estas visitas en el futuro porque ha tenido muy buena acogida. Y creo que es interesante porque es una zona de Madrid que todo el mundo conoce, pero a la que prácticamente nadie va. Porque siempre es eso de que como está allí, pues ya si eso mañana. Entonces, nuestro objetivo en este ciclo, porque al final es un ciclo y se trata de que todos, de que los tres, tanto Jaime como Palmira como yo, funcionemos como un solo órgano. Se trata de establecer relaciones, de establecer vínculos unos con otros. Entonces, la idea es que al finalizar este ciclo, estos viajes, nunca volvamos a ver estos parques y jardines como los habíamos visto hasta ahora. En cierto sentido, se espera que el visitante viva su propia transformación personal y cada vez que vuelva a esos lugares, sea distinto el mismo a como era antes de entrar. Jaime, Palmira y yo, os esperamos. Hasta luego. Este vídeo fue grabado a principios de marzo para promocionar el ciclo Visita a Parques y Jardines Emblemáticos de Madrid y alrededores. Muchas cosas han ocurrido desde entonces. Jaime, que se iba a encargar de la visita a los palacios de la granja en Segovia y al Parque del Capricho, ha decidido abandonar el proyecto por falta de tiempo. Por lo tanto, seremos Palmira y yo mismo los que llevemos a cabo este ciclo. Palmira seguirá enfocada en el Jardín Botánico y yo realizaré las visitas por el Parque del Retiro, la granja de Segovia y el Parque del Capricho. ¡Yujú! Las visitas al Parque del Retiro ya han comenzado y tengo que daros las gracias por la gran acogida que han tenido, tanto que hemos tenido que dividir en varios grupos porque hay muchísima gente interesada. De verdad, esto me hace muy feliz y espero veros quizá alguno de vosotros en una de estas visitas. Muchas gracias.